Ya saben cómo es, aquí lo que valen son las coincidencias de las respuestas, de que yo les haga, ¿verdad? Tengo tres opciones, uno, dos y tres, ¿cuál vas a querer? Escojo la dos. Perfecto, voy a revisar nada más que todo se está correcto aquí con Merlin. Vamos en carrera, bien, sí está bien, vamos. Vamos, Tron. Vamos con todo. Aquí es en carrera, ya lo saben, ¿verdad? Dírenlo. Listo, Pablo, usted me dice cuándo. Listo. Ok, tres, dos, uno. Un club inglés. Liverpool. Un jugador actual de Zapriza. Mariano Torres. Un término de la carne. Medio. Un club ganador de Champions. Real Madrid. Una playa de Costa Rica. Manuel Antonio. Un género cinematográfico. Drama. Capital de Italia. Roma. Un número. Uno. Técnico de España. Luis Enrique. ¿Triste o feliz? Feliz. Esto, excelente. Así me gusta, Fofo. Listo. Muy bien, ahora el turno de Mar. ¿Está listo ahí ya? Miren Merlin. Listo. Merlin, lo básico. No he escuchado nada. Lo básico. Ay, Dios. Ese Navas está bien escrito, ¿sí? Tranquilito. Tranquilito. Ok. Listo. Y si no me lo hacía paso, ¿verdad? Paso. Sí, se me dice paso en carrera. Ok, ok, ok. Vamos. Vamos. Tres, dos, uno. Un club inglés. Liverpool. Un jugador actual de Zapriza. Mariano Torres. Un término de la carne. Tres cuartos. Un club ganador de Champions. Real Madrid. Una playa de Costa Rica. Playa Langosta. Merlin ya no contestó más, pero bueno, el técnico era Luis Enrique. Cuatro. Bien, cuatro. Ahora sí. Siguiente equipo. Waylon y Mari. Vienen ahí. Ya sabe cómo es. Un par de heredianos, efectivamente, gringo. Bien, nada más voy a revisar acá los audífonos. Bien, ahí se lo está poniendo el AM. Ahora sí, tengo dos opciones. Uno y tres. ¿Cuáles coges, Waylon? Uno. Uno. Perfecto. Vamos en carrera. Vamos, listo. Pablo, usted me dice. Listo. Ok. Tres, dos, uno. Un club español. Barcelona. Un jugador actual de Herediano. Erson Torres. Una fruta roja. Manzana. Una selección campeona del mundo. España. Una carrera, una carretera nacional, perdón. Tamarindo, la 32. Un género musical. Danza. Capital de Países Bajos. Paso. Una letra. W. Técnico de México. Gerardo, Tata Martino. Y bueno, ¿encendido o apagado? ¿Qué hubieras escogido? Encendido. Claro, muy bien. Ahora sí. Excelente. Vamos, Mari. Creo que les va a ir bien. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ahora, Waylon, allá atrás, porfa. Tiene que pensar como el compañero, ¿verdad? Sí, claro. En este caso. Son coincidencias. Mari. ¿Por qué me vuelve a ver así? No, no, para que se den las coincidencias. Piense. Piense como Waylon. 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 Exactamente. Vamos. Tres, dos, uno. ¿Un club español? Real Madrid. ¿Un jugador actual de Herediano? Waylon Francis. ¿Una fruta roja? Manzana. ¿Una selección campeona del mundo? España. ¿Una carretera nacional? General Cañas. ¿Un género musical? Reggaetón. ¿Capital de Países Bajos? Paso. ¿Una letra? A. ¿Técnico de México? Paso. ¿Encendido o apagado? Encendido. Sí, bueno. A Waylon no le dio chance de contestar las dos últimas, pero los llevamos ya para que se pongan aquí y le damos sus respuestas. Waylon, por acá, por favor. Por acá. Ahora vamos, Pueblo, revisando. ¿Un club español? Barça y Real Madrid. ¿Un jugador actual de Herediano? Gerson Torres dijo Waylon y Waylon y Mari dijo Waylon. Sí, bueno. ¿Una fruta roja? Aquí sí, manzana, los dos. ¿Una selección campeona del mundo? También, la España, los dos. ¿Una carretera nacional? Waylon dijo la 32 y Mari la general. ¿Un género musical? Danza y reggaetón. Cada quien lo que le gusta. Después de que le di un feste. Capital de Países Bajos pasaron, pero es Ámsterdam. ¿Una letra? Waylon dijo la W y Mari la A. Bueno, ya no llegaron técnicos de México. Nosotros ya no. Gerardo Datamartino. Dos apenas. Y si hubieran llegado a la última, los dos se han dicho encendido. ¿Cuántas entonces? Dos apenas. Más. Tiene Sherman y María González. Vamos, vamos. No, 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 no. No es tan difícil, Mari. Ya se pusieron ahí de acuerdo. Ok. A ver qué tal les va. Está sencilla. Bien. Ahora vos conmigo aquí. Es poniendo ahí lo más rápido que puedas. Lo más rápido que pasamos en carrera. Y María. María. Rezón fácil. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Empezamos. ¿Listo, Pablo? ¿Listo? Listo. Tres, dos, uno. Y un club italiano. Si no pasa, si no pasa. Si no pasa. Pasa. Un jugador actual de Alajuelense. Johan. Un medio de transporte. Avión. Un campeón nacional. ¿De qué? De fútbol. De fútbol. Un volcán de Costa Rica. Oaz. Un medio de comunicación. Rayo. Ok. Capital de España. Deberíamos darle un chance porque la primera se pegó ahí. Se pegó. Si veamos que cuánto le damos más. No sé. Diez segundos más. Ok. Le damos diez segundos más. Tres, dos, uno. Capital de España. Si no sabe, pasa. Madrid. Ok. Un color. Rojo. Técnico de Argentina. Ok. Hasta ahí. Sí. Vamos a ver. Y cerca o lejos, ¿qué hubiera escogido? Cerca. Cerca, ok. Bien, ahora va María. Vamos María. Aquí es poniéndole candela. De una. No, no, a mí no me gusta eso. Tiene que pensar como Sherman. O Sherman. Ay, no, qué sé. Exactamente. Es ponerse en los zapatos del otro. Vamos. Tres, dos, uno. Un club italiano. Juventus. Un jugador actual de Alajuelense. Johan Venegas. Un medio de transporte. Bus. Un campeón nacional. Cartago. Un volcán de Costa Rica. Volcán Paz. Un medio de comunicación. Teléfono. Capital de España. Madrid. Un color. Rojo. Técnico de Argentina. Ay, no sé. Cerca o lejos. Cerca. Bien, bien. Se hubiera llegado hasta ahí. Uf, uf. Vamos. ¿Qué? Señoras y señores. Vengamos al cono. Señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí para que le encuadren bien. El primero es el club. Un club italiano. Ajá. German no dijo ninguno y María dijo la Juve. Un jugador actual de Alajuelense. Los dos dijeron Johan Venegas. Exactamente. Yo creí que lo que seguía venía igual. Un medio de transporte. Avión dijo Sherman y María dijo bus. Un campeón nacional. Sherman dijo la Liga y María Cartaginés. Un volcán de Costa Rica. Los dos el POAS. Muy bien. Un medio de comunicación. Uno dijo radio y el otro teléfono. Ok. Capital de España. Los dos Madrid. Muy bien. Muy bien. Un color. Los dos dijeron rojo. Técnico de Argentina. Nada. Escaloni. Y cerca o lejos. Cerca dijo uno y el otro nada. Así que cuatro. Muy bien. Ok. Entonces Pablo. Herman. Y María. Estamos tan malos. Cuatro. Están patados. Rodolfo, Merlin y Sherman y María. ¿Qué le parece? Que para que definamos esto. Señor Papel Tijera. Mientras tanto Ginés nos dice cómo lo resolvemos. Nos cuenta que viene para Informe 11. Perfecto. Y luego resolvemos porque hay que desvinir. Entre Rodolfo y Merlin y Sherman y María. ¿Quién se deja este tiro loco? Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Usted nos ayuda ahora a definir Ginés? A mí me gusta el piedra, papel, tijera que ustedes hacen. Sí. Sí, sí, sí. Lo hacemos entonces después de... Muy emocionante. Muy emocionante. Sobre todo me gustan esas técnicas ahí diferenciadas. Novedosas que utilizamos aquí. Novedosas, innovadoras. Que los habían mandado para atrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso fue lo que yo... ¿Viene Sherman y Rodolfo? No, no, no. ¿Para dónde viene? ¿Solid? ¿Para dónde viene? Sherman y Rodolfo. Ven, de una vez. Ahí le están dando las indicaciones. Cuidado, María. María. Cuidado, Solid. Pueden acompañarnos los equipos. No hay problema. Sí, sí, pero que no den malos consejos. ¿Está por acuerdo? Ya estamos acá. ¿Dónde estamos? Viene. ¡Vamos, Pombo! ¡Vamos, Sherman! Sherman, no se atrase, ¿ah? Viene ahí, ya tienen ahí. No prendamos las mañas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sherman. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Eh! 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 Ahora sí tienen que sacarlo. Vamos. Tienen que sacarlo. Vamos. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ok. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Ah! Nuevamente el equipo rojo es el equipo ganador. ¡Ah! ¡Solvo! ¡Mene! Que, perdón, pero... ¿Quién le dio ese consejo? A Sherman, marido, fuiste vos.